Esta reunión está siendo grabada. Por un lado, por el debate público que se ha abierto, sobre todo por la ley de bienestar animal a nivel estatal, pero también por la cuestión de la gestión de las colonias felinas y el método CES, que cada vez en más ayuntamientos a nivel local se está debatiendo o empezando a implementar. Entonces, creíamos que podría ser un evento interesante. Primero va a hablar Maite sobre la nueva legislación de protección de animal del País Vasco, sobre todo haciendo hincapié en cómo esto afecta las colonias felinas, etc. Luego va a hablar Andrés Illana, que es responsable de un proyecto del método CES en Vitoria, entonces nos va a poder contar su experiencia de primera mano. En tercer lugar va a hablar Paula Mieva, que es concejala en el Ayuntamiento de Guecho, para hablarnos también de qué podemos hacer en el campo de las colonias felinas en ciudades, también desde los grupos de la oposición en el gobierno, como podemos también pedir a nuestros ayuntamientos o a las instituciones públicas que empecen a implementar esto. Y en último lugar, como ha dicho ya Maite, entrará Sergio para ponernos un poco al día de cómo avanza esa ley en el nivel estatal. La verdad es que si viene de unas negociaciones, pues quizá tenga información de primera hora aquí. Así que nada, no quiero robar mucho tiempo, vamos a dar cada ponente unos 7-8 minutos y luego, ya si os parece, abrimos unos turnos de preguntas, de debate, etc. Lo que sí voy a pedir es que esté todo el mundo con los micrófonos cerrados para no generar ruido y molestias. Y si alguien quiere pedir palabra para el turno de intervenciones y demás, pues bueno, puede o levantar la mano que hay aquí en reacciones de opción, o si no, pues lo puedo escribir en el chat y yo voy apuntando el orden. Así que nada, pues muchas gracias a todas y Maite, cuando quieras. Vale. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Vale. Arracha de Angustio y bienvenidas a todas y a todos. Para mí es un placer compartir esta charla con vosotras y no me refiero solamente a mis compañeros de cartel, sino también al resto de personas que hoy os habéis conectado. Disculpadme también por esta voz acatarrada y si en algún momento no se me entiende, no dudéis en pararme. Me llamo Maite García, soy la responsable de Animalismos de Podemos y Euskadi y a la vez concejal en el Ayuntamiento de Rentería. Me gustaría, como bien ha explicado mi compañero, me gustaría empezar explicando la ley que tenemos en Euskadi de una manera más centrada en las colonias de gatos y en el método CES, tanto a nivel general como en algunos ayuntamientos. Cierto es que sobre los ejemplos y cómo implementarlo hablarán mis compañeros. En Euskadi aprobamos una ley, bueno, se aprobó una ley, la ley 97 barra 2022, el 30 de junio. Es la ley que se titula Ley de Protección de los Animales Domésticos. Es una ley que en su exposición de motivos habla de que la convivencia con animales es una arraigada costumbre en las sociedades humanas, de que en los últimos años además podemos percibir un mayor conocimiento científico sobre el comportamiento de los animales y de la creciente sensibilidad social en torno a su bienestar y protección, cosa que es muy de agradecer. Habla también de que se ha producido un notable desarrollo legislativo en todos los niveles normativos. Esta misma ley en su exposición de motivos añade que a todo esto, gracias al mayor grado de desarrollo social y cultural de nuestro entorno, estamos asistiendo a un proceso de cambio en la consideración del respeto a los animales y también en la sensibilización en favor de un mayor grado de protección y de bienestar para todos ellos. Todo esto que os estoy contando, esta exposición de motivos es en general en lo que atañe a todos los animales. En su exposición de motivos también menciona que en el ámbito internacional, por ejemplo, son numerosos los documentos y referencias en materia de protección y en defensa de los animales. Hay convenios como los de Washington, los de Berna, los de Bonn, que están ratificados en España y así mismo tenemos reglamentos y directivas comunitarias que existen en relación a esta materia, que lo único que busca es una normativa de salvaguarda y de protección de los animales. Si bien es verdad que la preocupación por el bienestar animal presente en el artículo 133 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea se reforzó con el Tratado de Lisboa. Así entendemos que los animales son capaces de sentir placer, de sentir dolor y que en atención a esta característica no pueden ser tratados como meros objetos. Nuestra ley añade también que en el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía supone que hay nuevas exigencias legales y que en el ámbito del derecho penal, que aquí hay muchos cambios, las sucesivas normas y reformas del Código Penal han conllevado también a un progresivo reconocimiento del bienestar, de la integridad y de la vida de los animales como bienes jurídicos a proteger. A proteger frente a las conductas de las que la sociedad considera, pues por su gravedad, crueldad, que son merecedoras de un reproche social. También es verdad que esta ley en el ámbito administrativo, tanto las autoridades autonómicas como las municipales han procedido a reformar sus respectivas normas de protección animal en el mismo sentido de aumentar los niveles de protección en los animales. Me quiero detener aquí porque es verdad que después de esta ley, tanto las autoridades autonómicas como las municipales, no todas, sí que es verdad que estamos viendo un notable ascenso en nuevas normas de protección animal. Nuevas normas, además, garantes de todos los derechos de los animales y luego sí que es verdad que son normas novedosas y normas atrevidas, diría, en el buen sentido de la palabra. Quisiera recordar que en Euskadi antes ya teníamos una ley, la ley 6 de 1993, que era una ley de protección de los animales. Esta ley fue pionera en esta materia porque en esta ley se asumían objetivos como el recoger, garantizar y promover la defensa y la protección, así como aumentar la sensibilidad mediante una educación en comportamientos más humanitarios y propios. Es verdad que sin sensibilidad, sin campañas, poco podemos hacer y es un gran camino que tenemos por hacer en la sociedad para una educación en comportamientos. No obstante, entiendo que a la vista de la evolución científica y social también el desarrollo de los ordenamientos jurídicos y de nuestro entorno, es inevitable el aprendizaje derivado de la experiencia de la aplicación de esta ley. Esta ley de la que hablaba antes, de la que teníamos antes, porque durante sus casi 30 años de vida nos dimos cuenta de que era necesario abordar una reforma de la misma, porque aunque hubiese sido pionera, tenía muchos recovecos y tenía cosas que había que mejorar. Vuelvo a la ley que tenemos actualmente. Vuelvo a la ley 9 del 2022. Me centro en las colonias felinas de la ley vasca. Esta ley vasca primero define lo que es una colonia felina. Si os leéis la ley, aunque me centre más ahí, define todos los conceptos que entendemos que debieran de estar dentro de una ley en relación a los animales y en relación a las colonias felinas. Primero define lo que es una colonia felina. Define una colonia felina como un grupo de gatos que se asienta en una determinada zona pública del municipio y que viven en un estado de libertad o de semilibertad. En su artículo 16 me parece importante recalcar que habla de la esterilización, aunque luego de eso ya hablaremos más adelante, pero sí que es importante que todos seamos conscientes de que claramente está marcado que todas las esterilizaciones, como otra o cualquier intervención terapéutica de los animales, se debe hacer exclusivamente por personal veterinario y de forma indolora y bajo una anestesia cuando sea procedente. Esta misma ley en su capítulo quinto trata de la gestión de las colonias felinas exactamente y explícitamente y de otras poblaciones urbanas de animales. En su artículo 28 habla de las colonias felinas y dice que los ayuntamientos son los responsables de la gestión de las colonias felinas, que los ayuntamientos son los que tienen que gestionar la aplicación del método CER, de este método del que vamos a hablar hoy, que es captura, esterilización y retorno de nuestros animales. Que los gatos han devueltos llevarán una marca identificativa para que, bueno, se les identifique como que han sido gatos ya tratados y que son gatos estériles. También dice exactamente que los ayuntamientos promoverán preferentemente la colaboración con personas y asociaciones encargadas del cuidado marcando y, perdón, encargadas del cuidado marcado identificativo y del censo de los animales. Bueno, lo tenía aquí todo como paralelos, pero bueno, dice exactamente que en ningún caso podríamos censar en la colonia aquellos animales que ya estén, que ya dispongan de una identificación individual. Luego me detendré un poco a analizarlo, todo esto. En su articulado 3 dice que la entidad o asociación que gestione la colonia felina suscribirá un convenio de colaboración con el ayuntamiento correspondiente y asumirá la responsabilidad que pudiera derivarse de lo suscrito en el mismo. En el 4 dice, salvo debida autorización administrativa, se prohíbe que la ciudadanía alimente a gatos de las colonias felinas y los ayuntamientos señalizarán adecuadamente la existencia de colonias felinas controladas y protegidas. Asimismo, a las personas encargadas de la alimentación de las colonias felinas se les entregará el correspondiente documento acreditativo. Y en su articulado 5 dice que se promoverá la adopción de aquellos individuos sociables y sus crías siempre bajo la supervisión de asociaciones o protectoras de animales y con un contrato de adopción. Luego, todo esto es verdad que con la ley estatal hay cosas que se complementan y cosas que quizá aquí nuestra ley vasca vaya un poco más allá. Y comenta también que solo deberán permanecer en la colonia aquellos gatos que no puedan ser adoptados por la inviabilidad de la asociación. Aquí me quiero detener. Esto es lo que más o menos habla la ley de la comunidad autónoma del País Vasco sobre las colonias felinas. Es verdad y soy consciente y somos conscientes de que parte de estos puntos no se iban a cabo y de que no se cumplen. Muchos de los ayuntamientos no cumplen esta ley. Tenemos ayuntamientos que no se encargan de sus colonias felinas y de que estas son cuidadas, sobre todo y además con todo lo que implica por personas voluntarias y por asociaciones. Me gustaría aquí daros las gracias a todas las personas y a todas las asociaciones por vuestra desinteresada labor. Sé que nos queda mucho por hacer y más que hacer en este tema. Nos queda mucho por presionar para que todo lo que en esta ley se contempla se cumpla para que si algo hay que mejorar se mejore y en esa lucha nos vais a encontrar. Creemos firmemente que la responsabilidad de las colonias felinas es de los ayuntamientos y que ha de trabajar de nuestra mano, de las asociaciones de animales y de las personas voluntarias. Reiteraos mi agradecimiento y mi total reconocimiento. Y respecto al método CES yo solo un pequeño apunte. Entendemos que mejora. Si no, no lo defenderíamos la calidad de vida de los gatos y su relación con su entorno y con el de las personas que le rodean. Porque no debemos nunca olvidar que los gatos, a pesar de ser animales muy independientes, también son verdaderamente sociales. Que están acostumbrados a vivir en comunidad y que están acostumbrados a vivir con nosotras. Un poco hasta aquí lo que la ley vasca contempla y yo un poco más que añadir. Luego encantada de responder a las preguntas que hagáis. Muchas gracias, Maite, por esta exposición rápida. Vamos a pasar al turno de Andrés. Cuando quieras, compañero. Sí, igual me tienes que dar a compartir pantalla porque voy a poner una pequeña presentación, ¿vale? Vale, a ver si sé cómo hacerlo. ¿Tienes que dar tú y yo darte el permiso? A ver, a ver, espera entonces, a ver. Igual sí, a ver, a ver, a ver, compartir pantalla, sí, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Tienes que darle... Creo que ya está. A ver, sí, a ver, ahora, sí, vale. Vale, eso es. ¿La veis, no? Sí. ¿Me oís bien? Sí, vale. Os voy a contar un poco la historia de por qué hemos llegado, bueno, por qué en Vitoria se hizo lo que se hizo, ¿vale? Antes de que se aprobase la ley esta que tenemos, que porque nosotros llevamos trabajando con esto desde hace muchísimo tiempo y especialmente desde el año 2016. Entonces, bueno, a ver, era bastante habitual en Vitoria que mucha gente que daba de comer a los gatos en Vitoria me llamasen o llamasen a grupos ecologistas o grupos como el Grupo Alaves para la Defensa de Estudio en la Naturaleza, que es un grupo en el que militamos, para, sobre todo, era para denunciar que siempre que nos llamaban eran personas que no estaban en ninguna asociación y nos llamaban porque el Ayuntamiento de Vitoria iba a entrar en sus colonias a coger los gatos para llevárselos al Centro de Protección de Animales del Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Entonces, esto era bastante habitual. Nosotros lo que solíamos hacer era hacer un poquito de, bueno, pues de mediadores entre el Ayuntamiento y las personas que daban de comer a los gatos. Hay que decir que en esa época, estamos hablando antes de 2016 y ahora pondremos unos años en los que se empezó a mover esto, hay que decir que en esa época estaba prohibido dar de comer a los gatos en la calle, ¿vale? Había una ordenanza municipal que prohibía dar de comer a los animales en la vía pública, ¿vale? Entonces, pues lógicamente el Ayuntamiento, pues cuando les pillaba a estas personas dando comer a los gatos, pues les ponía multas y ya os digo que el Ayuntamiento actuaba en las colonias cuando había quejas o había denuncias de vecinos o vecinas que protestaban porque había muchos gatos. Entonces, nosotros estábamos ya un poco cansados de esta historia y entonces lo que hicimos fue en el año... ¿Por qué no va? A ver... Bueno, en el año 2006 propusimos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la realización de un plan de gestión de los gatos en Vitoria-Gasteiz. Hay que decir que también hicimos un plan de gestión de palomas y un plan de gestión del Centro de Protección de Animales de Armentia, ¿no? Y en ese plan de gestión de los gatos en Vitoria, que ya os digo que se hizo en el 2006 y lo hizo una asociación conservacionista y yo creo que esto es importante para luego si sale el debate de los gatos o si son un problema para la biodiversidad o no, ¿vale? Y bueno, pues en ese plan ya veis a la derecha que aparece pues el plan de actuaciones que había... que se hablaba de... en este caso lo hablábamos de la estrategia TER, que era Trampeo, Esterilización y Retorno. Todavía en esa época no se hablaba del CES y porque eran, bueno, pues venía un poco de las siglas en inglés. Y bueno, ya hablábamos de las medidas previas de capturas, campañas de capturas, cuidado de los gatos capturados, suerte y seguimiento posterior y algunas otras cuestiones. Y también en aspectos sociales hablábamos de atención a los ciudadanos, programas de voluntariado, campañas educativas y divulgativas, convenios de colaboración, la creación de un Consejo Municipal de Convivencia y Defensa y Protección de los Animales y un acuerdo cívico por una victoria respetuosa con la protección de animales. Bueno, estos documentos os los podéis descargar de la página web de GADEM, ¿vale? Que está en faunadealaba.rg, ahí los tenéis. Vais a otros y ahí están el de la gestión de palomas, el de la gestión de gatos y el de la gestión de perros en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Vale, hay que decir que ese documento que se hizo en el 2006, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz directamente, esos tres documentos que se hicieron en el 2006, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz directamente los guardó en un cajón y ahí se quedaron, ¿vale? Nosotras seguimos trabajando y ayudando a la gente que estaba dando de comer a los gatos, hasta que en el 2012 intentamos hacer otra cosa distinta, que fue hablar con las personas que nos venían a pedir ayuda a GADEM, al Grupo La Vespa de Defensa y Estudio de la Naturaleza, nos venían a pedir ayuda y entonces decidimos crear una especie de red de voluntariado donde no se le pedía nada al Ayuntamiento de Vitoria, ¿vale? Simplemente que a estas personas que firmaban este acuerdo con GADEM se les dejase dar de comer a los gatos en la calle, ¿vale? Tampoco tuvo éxito, ¿vale? Entonces el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tampoco nos hizo caso y seguimos igual. En el 2013 dos asociaciones animalistas, Esperanza Felina y Apasos Vitoria, crean un proyecto que se llama CESCA, que básicamente lo que consiste es, buscan financiación y con esa financiación pues empiezan a esterilizar gatos en la calle hasta que el dinero les da, ¿no? Ellos son dos asociaciones y que, bueno, pues empiezan a hacer el método CESCA en Vitoria por su cuenta de riesgo, con el problema de que, claro, cuando se acababa el dinero pues dejaban de esterilizar y entonces, bueno, pues el proyecto daba para lo que daba. Hay que decir que no solo hacían este proyecto en Vitoria-Gasteiz sino en todo Álava, ¿vale? En el 2012, hay que decir que entre el 2012 y el 2014 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz junto con organizaciones animalistas y también con GADEM y con Ecologistas Marchand, en este caso también, estuvimos trabajando codo con codo con el Ayuntamiento en una ordenanza municipal reguladora de protección de animales. Estamos hablando, la ordenanza se empezó a trabajar en el 2012 y la ordenanza se aprobó en el 2014. Y en esa ordenanza sí que hay algunos hitos importantes, ¿no? Por ejemplo, se habla de gestionar bajo las directrices establecidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las colonias de gatos domésticos urbanos y o las poblaciones de otros animales silvestres. Por primera vez en una ordenanza se hablaba de esto. Estamos hablando del 2014, mucho antes de la ley que se acaba de aprobar ahora, ¿no? También dice que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creará el Consejo Municipal de Convivencia y Defensa y Protección a los Animales en un plazo máximo de seis meses y que también creará la figura del Voluntariado de Protección y Defensa a los Animales, cuya organización y finalidades se establecerán reglamentariamente. También prohibía dar de comer a los animales en la vía pública, pero con una matización que ponía que estaba prohibido facilitar de forma incontrolada en la vía pública o solares alimento a los animales salvo autorización expresa. El tema de incontrolados y la autorización expresa es un matiz bastante importante porque hasta entonces estaba prohibido dar de comer a los animales en la vía pública y punto, ¿vale? Y luego había otros dos artículos muy interesantes que decía que cuando la proliferación incontrolada de especies animales de hábitat urbano lo justifique, se adoptarán por las autoridades municipales las acciones necesarias que tiendan al control de su población frente al sacrificio de animales. Hasta esta ordenanza lo que hacía el ayuntamiento tanto con las palomas como con los gatos era cuando había quejas o los cogían y los llevaban al CPA y las palomas directamente las gaseaban y los gatos en muchos casos también eran sacrificados porque eran gatos difícilmente socializables y que, claro, los tenían 30 días por si alguien se los llevaba y cuando no se los llevaban pues muchos de ellos eran sacrificados. Y luego también ponía otro artículo que decía que el ayuntamiento podrá promover la gestión de las colonias de gatos u otros animales urbanos con el objeto de minimizar las molestias producidas por los animales al vecindario, reducir los riesgos sanitarios, evitar la superpoblación y mejorar la calidad de vida de los animales. Las colonias de animales podrán ser gestionadas por las entidades de protección y defensa de los animales a través de los correspondientes convenios o instrumentos de colaboración y bajo la supervisión e inspección de los servicios técnicos del ayuntamiento de Victoria Gasteiz. Esta ordenanza marcó un hito y un antes y un después en lo que es la gestión, pero tampoco se hizo nada en respecto a la gestión de los gatos y de las palomas y de nada. Estaba la ordenanza, pero no se consiguió paralizar la matanza de palomas en Victoria Gasteiz, pero en el tema de los gatos no se hizo nada hasta que en el 2016, por medio de un acuerdo presupuestario precisamente de Podemos con el Gobierno Municipal, sacó una partida, que la veis ahí, que pone control y gestión de colonias de gatos y que de 30.000 euros. Sacó una partida de 30.000 euros para los presupuestos del 2016 y un crédito de compromiso para el 2017, 2018 y 2019, que como veis, iba disminuyendo el dinero porque nosotros, ilusos de nosotros, pensábamos que con 30.000 euros íbamos a poder ir gestionando las colonias y se suponía que cada año iba a haber menos gatos y entonces íbamos a necesitar menos dinero. Ya os digo, ilusos de nosotros. En cualquier caso, se consiguió esa partida presupuestaria de 30.000 euros y se empezó a trabajar en el tema. Se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Gaden, pero además se creó una comisión permanente en la que participaron otras cuatro asociaciones, además de Gaden. Participó GACA, Gatos Abandonados y Callejeros de Alaba, Apasos Vitoria y Esperanza Felina, que habían formado el proyecto CESCA, y también otra asociación que se ha unido recientemente, que es Betilao. Ahora mismo esa comisión permanente, que de alguna forma gestiona el proyecto, está formada por cinco asociaciones. Y además hay un compromiso en el convenio de colaboración, y además porque lo propusimos nosotros desde Gaden, de hacer todos los años en el Cargune de Convivencia, Protección de los Animales, que es ese consejo sectorial que funciona en el Ayuntamiento de Protección de Animales, de ir una vez al año a ese Cargune a exponer los resultados del convenio y también para que desde el Cargune se hagan propuestas y demás. Entonces, hay un compromiso para hacer, pues ir a ese Cargune. Bueno, pues a raíz de ahí se ha empezado a trabajar, llevamos trabajando desde el 2016, se han hecho dos cursos para la gestión de colonias de gatos humanos en el municipio de Vitoria, que ha supuesto que las personas que participaron tengan un carnet que les habilita para dar de comer a los animales en la vía pública. Ahora mismo hay 82 personas voluntarias, se han creado dos redes de voluntariado por dos de las asociaciones que participan, que es Gaden y otra de Esperanza Felina, donde hay ahora mismo 84 personas, bueno ahora mismo hay alguna más, y como veis el 80% son mujeres y el 20% son hombres. El proyecto en sí, pues consiste, como bien se ha explicado, los gatos son capturados, se les hace una marca en la oreja y son devueltos a su lugar de origen, siempre que no sean animales socializados o socializables. Si son animales socializables no se devuelven, ya sean cachorros o a gatos adultos que por algunas circunstancias han hecho sociables y se deja y tienen posibilidades de, hay posibilidades de, de darlos en adopción y entonces esos gatos nunca deben de ser devueltos a la calle y además lo ponen en el convenio así. Entonces bueno, os voy a dar algunos datos de, de, de lo que llevamos haciendo hasta ahora sin contar el 2022, pues como veis han esterilizado 1.332 animales, 777 hembras y 555 machos. Bueno, hay una serie de clínicas veterinarias con las que colaboramos que nos hacen unos precios especiales. Hemos dividido la zona, actuamos no solo en Vitoria-Gasteiz como capital, sino en el municipio y entonces hemos, hemos distinguido las zonas según sean zonas rurales, zonas urbanas o zonas industriales, ¿vale? Y ahí ves un poco las, los gatos que se han esterilizado en cada una de las zonas, ¿no? 550 en la zona rural, 473 en la zona urbana y 309 animales en la zona industrial. Eso es un poco lo que, lo que hemos, lo que hemos hecho. Este es el mapa, un poco de los puntos donde se ha, donde se ha actuado y tengo un perro aquí que se está metiendo en la conversación. Oye, San, vale, ven aquí, ven, San, ven aquí. Vale, esto es un poco las colonias que tenemos en, bueno, algunas de las colonias y el número de animales que se han esterilizado en algunas de ellas, pues ya veis en la zona, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las zonas industriales, ¿vale? Este es el mapa, bueno, pues también un poco que marca el volumen de animales esterilizados en esas zonas. Aquí hay otro, otra, otro, se hizo una encuesta a las personas que alimentan a los gatos y en base a esas encuestas, pues hemos hecho unos gráficos que nos han dado. Pero, básicamente, lo más importante es esto, ¿no? Que, por ejemplo, se hizo un censo de gatos, de animales y, bueno, pues aquí se ve que la mayoría de las colonias tienen entre 1 y 10 animales, son pocas las colonias que tienen entre 16 y 20 y más de 20, pues son menos todavía, ¿no? El número de machos, hembras, el número de cachorros que hay en cada colonia y tal. Y luego hemos creado un índice que es el cero, siempre se dice que para que un método C sea efectivo tienen que, como mínimo, esterilizarse el 70% de los animales de las colonias, ¿no? Si puede ser el 100%, mejor, pero el 70%. Y aquí veis, pues hay una tabla donde aparece el número de gatos esterilizados en las distintas colonias, donde se ve que, por ejemplo, el 55,9% de las colonias que respondieron a la encuesta y que están participando en el proyecto, pues tenían esterilizados el 70% de los gatos, ¿no? Había otro 40 y tantos por ciento, pues que no. Incluso hay una colonia, hay ocho colonias donde no se esteriliza ningún animal, ¿no? Esto también, bueno, pues esto nos indica que tenemos que seguir mejorando y demás. Más cosas, bueno, pues yo creo que este dato es importante, que es un dato bastante importante, que vemos que en más del 50%, o sea, perdón, ha habido una disminución de más del 50% para demostrar que el método CES es efectivo o no es efectivo, hay que ver si los gatos están disminuyendo o no están disminuyendo las colonias controladas, ¿no? Y entonces aquí tenemos esta tabla que nos dice que se ha producido en 10 colonias, de las 21 que contestaron a esta parte de la encuesta, en 10 colonias la disminución había sido de más del 50%, en 9 colonias había sido hasta el 50% y en 2 se había producido una disminución de hasta el 25%. En ninguna se había producido un aumento de gatos de las que habían contestado y como veis, pues bueno, pues es bastante interesante este dato en concreto, ¿no? Y luego, pues nada, lo que hemos hecho ha sido también crear unos indicadores de gestión del proyecto que medimos un poco para ver si se están cumpliendo un poco los objetivos del convenio y aquí tenemos algunas cosas que son, bueno, como ejemplo, ¿no? En una zona del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, que era una de las zonas más problemáticas que teníamos, donde más quejas se producían en el 0-10, había hasta 40 gatos y ahora mismo en ese caño, en esa zona solo quedan 6, todos esterilizados y todos gatos mayores, pues que irán desapareciendo seguramente y esa colonia, pues, se extinguirá. Y luego también, pues, como un dato llamativo, una de las personas que alimenta unos gatos en la Renfe de Vitoria nos comentaba, todo preocupado, era una persona mayor, nos preguntaba, nos decía todo preocupado, joder, Andrés, es que nos estamos quedando sin gatos en la colonia, ¿no? Claro, pues nosotros le explicábamos que ya lo sabíamos y es que ese era el objetivo, que no hubiese gatos en la calle, ¿no? Y que no hubiese gatos en la colonia. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. De momento, el convenio de colaboración sigue adelante. Durante, bueno, este año hemos tenido un aumento en el presupuesto de hasta de 45.000 euros, siempre por enmiendas del Carrequín Podemos. No sabemos lo que va a pasar después de las elecciones. De momento han metido un presupuesto para el año 2023 también para continuar con este tema, pero no sabemos lo que va a pasar después de las elecciones y hay mayoría. Aquí tenemos suerte de que les falta un concejal al PNV y al PSOE para tener mayoría y, por lo tanto, necesitan un concejal o una concejala para tener mayoría para aprobar los presupuestos. Y en este sentido, pues, el Carrequín Podemos ha conseguido sacar este proyecto adelante y no sabemos lo que pasará si después de las elecciones el PNV y el PSOE tienen mayoría, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito lo que yo quería contar a grandes rasgos, aunque tenía muchas más cosas que contados, pero bueno, de lo que se hacía antes con los gatos y demás. Pero bueno, yo creo que igual lo podemos dejar para el debate si sale el debate. Pues nada más. Pues muchas gracias, Andrés. La verdad es que en pocos años, podríamos decir, las cifras que dabas al final indican bastante éxito de la iniciativa. Me alegro por ello. Paula, cuando quieras. Bueno, gracias y sobre todo dar las gracias y la bienvenida a todas y todos por estar hoy aquí y se agradece, la verdad, siempre suscita mucho interés y mucho debate este asunto y es bueno que así siga siendo. Bueno, voy a ser muy breve y os voy a contar de una manera muy práctica cuál es mi experiencia, como ha dicho Xavier, en el Ayuntamiento de Guecho. Yo soy concejala en la oposición. En el caso de Maite, pues bueno, al menos están en el gobierno, pero en mi caso he estado dos legislaturas, esta es la segunda, en la que estoy en la oposición. La verdad es que escuchando a mis compas es cuando puedo decir que tras mi experiencia en Guecho se ha evidenciado la necesidad de que hubiera nuevas leyes supramunicipales que obligaran ayuntamientos como el de Guecho a regular la protección animal y más concretamente abordaran el tema de las colonias de gatos. ¿Y por qué digo eso? Pues porque en mi municipio, en mi ayuntamiento, sí que teníamos una ordenanza que además es de protección animal, pero que es del 2010. El nombre parece que es adecuado, pero en cuanto al contenido podemos decir que se ha quedado muy obsoleto casi desde el principio. Como digo, yo he estado dos legislaturas. La primera, de 2015 a 2019, Medio Ambiente lo llevaba el Partido Socialista y en la actual legislatura lo lleva el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Y he de decir que por parte de los dos partidos no he visto apenas ningún tipo de diferencia en la gestión. Pensé que habría quizá más interés por parte de algunos o reconocerían la necesidad de dar nuevos pasos y la verdad es que no he podido apreciarlo. En base a lo que comentaba Maite de la nueva legislación y de esta ordenanza que todavía tenemos en Ghecho del 2010, creo que era muy necesario, como ha leído ella, que se determinara qué es una colonia de gatos, la responsabilidad que tienen los ayuntamientos en la gestión de las colonias en vía pública y la necesidad también de reconocer a quienes alimentan a esas colonias y gracias a que a ellas se mantienen esas colonias, porque desde luego los ayuntamientos no están abordando con la responsabilidad que deberían este asunto. Y parece muy obvio y evidente, pero hasta ahora, hasta que ha llegado esta ley autonómica, dependía de cada ayuntamiento de la voluntad política y de las ganas de poder hacer una ordenanza adecuada donde se recogieran soluciones y medidas para poder abordar esto. Y también el crear espacios, como estaba comentando Andrés, que han tenido en Vitoria para poder hablar y debatir con las asociaciones del municipio. O incluso el recoger datos como los que acaba de presentar Andrés, que me parecen tremendamente interesantes para poder saber cuál es la situación de cada municipio. En Ghecho no tenemos eso. De hecho, nos ocurre una cosa muy curiosa, que es que con esta ordenanza del 2010, el ayuntamiento no quería atender a las colonias de gatos en vía pública y lo único que atendían eran las peticiones de comunidades de propietarios y propietarias que así lo solicitarán para poder intervenir en colonias que estaban dentro de los espacios de una comunidad de propietarios. De las colonias que se encontraban en vía pública, directamente no se hacía encargo. Directamente omitían su responsabilidad. Por eso digo que es bueno que en esta nueva ley se determine que los ayuntamientos tienen una responsabilidad. Esto, por supuesto, nosotras reclamábamos una y otra vez y he de decir que éramos el único grupo que insistía en la necesidad de poder abordar la aplicación de un método CES real y efectivo. Desde el Gobierno siempre nos ha dicho que ya aplicaban el método CES, pero, como habéis podido comprobar, el método CES debe ser aplicado en vía pública y en el momento en el que eso no se hace, no se está aplicando un método CES. Además a esto también se unían las protestas vecinales por, como han comentado mis compas también, personas alimentadoras de colonias que lo hacían sin licencia por la buena fe y de manera voluntaria, pero que además no estaban siendo reconocidas y esto les llevaba a tener ciertos conflictos y además recibir multas del propio ayuntamiento. Es decir, se estaban encargando de las propias colonias y encima recibían una multa del ayuntamiento y conflicto con vecinos y vecinas que no entendían bien qué es lo que estaba sucediendo. Y esto nos ha llevado a solicitar en la anterior legislatura vía mociones en el Pleno y también cuando llegaba el momento de hacer propuestas a los presupuestos que se habilitara una partida específica para la aplicación del método CES porque no existía una partida específica dentro del medioambiente. Nos decían que no era necesario porque con el dinero del medioambiente ya se podían atender aquellas peticiones que venían de las comunidades de propietarios y propietarias y ahora es la primera vez que lo han metido para los presupuestos del 2023 que se van a debatir este mismo mes y lo han metido porque ha llegado la nueva ley autonómica y se ven en la necesidad de poder abordar este tema ya con medidas específicas porque la ley les está obligando. Como digo, lo hemos solicitado en muchas ocasiones, nos han tumbado un montón de propuestas, hemos pedido que se aplicara el método CES, que se hiciera un sistema de reconocimiento a las personas que alimentaban las colonias, hemos pedido también que hubiera espacios, como el que ha comentado Andrés, de diálogo y de debate con los colectivos y las asociaciones que son quienes realmente conocen la situación y cómo deben abordarse y todas esas propuestas han ido decayendo una y otra vez porque, por un lado, pensaban que el método CES aplicado aquí ya era efectivo y además nos decían que como los colectivos que trabajan en guetcho no son específicamente de guetcho, pues entonces negaban la mayor y decidían que aquí no se iba a hacer un consejo animal o sectorial o como se le quisiera llamar, les daba igual el nombre, no veían la necesidad de poder aplicar este espacio. Con esta nueva ley autonómica, como digo, no les ha quedado más remedio de adaptarse. De momento nos han aceptado en julio una moción porque ya veían que estaba saliendo adelante esta necesidad, esta ley autonómica y por tanto tenían que abordarlo y nos votaron a favor pero con ciertas reticencias porque no se había publicado en el boletín y lo que sí nos han dicho es que ahora están dando licencias a esas personas que alimentan colonias pero no lo están poniendo por escrito. No sabemos cuáles son los criterios objetivos que les llevan a poder dar esas licencias y quién las puede reclamar y cómo. Entonces, bueno, nosotros seguiremos trabajando para que existan esos espacios igual que hicimos la legislatura pasada porque para poder llevar a cabo y poder proponer todo lo que hicimos la legislatura pasada y en esta hemos estado trabajando con colectivos y asociaciones como Siete Vidas, Segunda Oportunidad, Gureac, además con veterinarias, con vecinas y vecinos que se encargan de alimentar a las colonias. Seguiremos impulsando la necesidad de ese espacio participativo y de que se les escuche para poder recoger la situación que vive Ghecho y sobre todo poder tener datos porque es que no tenemos datos y eso sí que nos parece alarmante y nos parece que debe ser uno de los primeros pasos a dar para poder hacer un diagnóstico, un mapa de cómo se encuentra Ghecho en cuanto a sus colonias de gatos en vía pública y poder buscar medidas junto a estos colectivos y asociaciones que ya llevan años, incluso antes de que llegáramos nosotras, presentando y registrando en el ayuntamiento un montón de documentos y diagnósticos que demostraban la necesidad de poder abordar la regulación de las colonias de gatos. Entonces, bueno, de momento el ayuntamiento de Ghecho, por la parte que me toca, puedo decir que está avanzando muy lentamente, muy poco a poco. Nos parece escaso, está yendo muy despacio para los medios de los que dispone y además sin participación ciudadana y de asociaciones, pero al menos vemos ciertos avances y esperemos que dejen de minimizar esta situación sobre todo y que le den la atención que necesitan porque las asociaciones han dicho en muchas ocasiones que se sienten muy poco valoradas y escuchadas. Las vecinas que reciben esas multas han ido al ayuntamiento a hablar con Medio Ambiente y tampoco se han sentido escuchadas, con lo cual hay carencias muy evidentes, como os decía al principio, que deben de ser atendidas y que esperamos que con esta nueva ley por fin se aborden de la manera mejor posible. Pues muchas gracias Paula por compartir tu experiencia. La verdad es que también lo decía Maite, estamos teniendo ahora avances en esta cuestión y bueno, pues en primera parte casi exclusivamente gracias por el trabajo de colectivos y personas que han hecho por reclamar este tipo de medidas y es cierto que a veces desde la oposición pues también a veces nos vemos con un cierto nivel de frustración cuando proponemos medidas o métodos como los que estamos hablando hoy que probablemente funcionan en otros lugares y pues eso, hay reticencias, se avanza lento y demás, pero bueno, creo que también poco a poco con la existencia de colectivos y los partidos en las instituciones pues se va consiguiendo. Y por último, pues voy a dar la palabra a Sergio Torres que ya lo tenemos por aquí conectado. Sergio, cuando quieras. Hola, estoy conectando la cámara a ver si me hace caso. Ahora. Me oí bien, ¿no? Genial, gracias. Lo primero, pedir disculpas por llegar justito. Bueno, le he comentado a Maite, venimos justo, estamos, no sé si lo sabéis, justo con la parte de la negociación de la ley de protección animal estatal y sinceramente, bueno, yo creo que estamos aquí todos y todas de un ámbito de la protección animal, así que podemos hablar con un poquito de más soltura y menos políticamente correcto. Y bueno, está siendo muy difícil. La verdad que está siendo muy difícil. El mayor escollo tiene que ver sobre todo como supongo que ya sabéis con el tema de los perros de caza y nos está costando sudor y lágrimas sacar adelante la ley. Y eso, bueno, hay muchas cosas que la ley incluye y que son muy importantes y el eje fundamental y además de lo que hablamos hoy aquí es sobre todo lo relacionado con las colonias felinas. También habréis visto que, por ejemplo, la ley de Euskadi reconoce de una manera bastante amplia, supongo que para todos y todas puede ser mejorable pero reconoce de una manera bastante amplia y esto tiene mucho que ver con el trabajo también que se hizo en la institución en el Parlamento Vasco para incluir enmiendas en las que se incluían a los animales en este caso a las colonias felinas pero no ha tenido tanto eco o quizá tanto reproche como la ha tenido la ley estatal. a mí sinceramente me sorprende mucho que hayan salido quizá tantos detractores de un método de control poblacional como es el método CER o el método CES anteriormente como ha surgido quizá ahora y de hecho eso es una de las cuestiones que nosotros nos daba en cierta medida nos daba miedo porque el incluir esto en una ley estatal planteada por y lo digo abiertamente planteada por Podemos pone en el foco todavía más la propia gestión de las colonias felinas y podía poner en riesgo los avances que se habían dado en muchos municipios y en algunas comunidades autónomas con este tema ¿no? Bueno, a partir de ahí nos costó muchísimo avanzar en la propuesta de método CER no sé si la habéis visto o la habéis podido revisar más o menos lo que está incluido en la norma pero lo que plantea sobre todo esto un despliegue del protocolo CER y de las situaciones concretas y puntuales que pueden darse en algunas situaciones donde exista un riesgo para la biodiversidad pero que pueda ser un riesgo para la biodiversidad demostrable eso es una cuestión que es importante también recalcar ¿no? y en este caso bueno, veo que también tenemos aquí algún colectivo ecologista que en esto yo entiendo que son más sensibles y que es cierto que había que poner también sobre la mesa estas cuestiones en una norma del marco estatal a partir de ahí bueno como decía hemos tenido muchísimas dificultades para poder ponerla en marcha y la ley actualmente hemos salvado todas las escollos que tenían la cuestión de control poblacional de colonias felinas porque creo que además ha habido mucho bueno mucha confusión con esta cuestión confusión en muchos casos intencionada ¿no? porque lo que nosotros planteábamos y vosotros y vosotras lo sabéis mejor que nadie se plantea un sistema de control poblacional ¿cuál es la finalidad de todo esto? que no haya gatos en la calle yo creo que es lo que nos hace a todos ponernos de acuerdo ¿no? y a partir de ahí definir cuál es el método mejor para que eso sea una realidad ¿no? está claro que a medio plazo porque a corto plazo todas las métodos que se han utilizado para el control poblacional siempre centrado normalmente en el sacrificio en el exterminio no han funcionado por mil factores que conocéis de sobra a partir de ahí lo que lo que la ley lo que la ley plantea y todos los escollos que supuso bueno pues estamos ahora en una situación en la que hemos llegado al Congreso de los Diputados después de haber pasado dos veces por el Consejo de Ministros con todos la problemática que nos planteó el Ministerio de Transición Ecológica hasta que consiguieron entender que lo que nosotros planteábamos en esta propuesta era un sistema de control poblacional y lo reitero una y otra vez porque creo que la clave está en que hagamos esa pedagogía también estos son sistemas de control poblacional para reducir la población incluso para eliminar la población de estos animales en la calle no es un sistema de protección simplemente y de potenciación de las colonias felinas en la calle ¿por qué? porque las colonias felinas ya existen las colonias felinas son una realidad y a partir de ahí lo que tenemos es que poner herramientas para el control de estas colonias no os estoy contando nada que que no sepáis por vuestras propias experiencias personales en vuestros propios municipios pero el haberlo llevado a una ley estatal pues abrió mucho debate mucho debate y muchos estudios basados en muchos casos en estudios descontextualizados porque no estaban realizados ni siquiera en la península ibérica con lo cual era muy difícil aterrizarlos en nuestros propios territorios a partir de aquí la propuesta ha avanzado y la propuesta se ha consolidado y ahora mismo está en el Congreso de los Diputados pendiente de terminar la negociación con el tema que os comentaba al principio de perros de caza y tenemos ahora mismo la situación pues bloqueada tenemos una situación en la que bueno pues tenemos tenemos que intentar llegar a un acuerdo para poder sacar adelante la norma con los tiempos que tenemos que básicamente es que sea antes de fin de año porque si no es muy probable que nuestro socio de gobierno en este caso el Partido Socialista no no apoye esta ley porque entiende que la protección animal es una cuestión que le resta electoralmente a partir de aquí la norma de protección animal en el tema de colonias felinas despliega como decía todo lo relacionado con el método CER la protección de los animales de compañía y la el blindaje de los animales de compañía ante el sacrificio esto es importante ¿por qué? porque evita que cualquier tipo de gestión poblacional ya sea de felinos o de cualquier otro tipo de animal de compañía se pueda solucionar o pueda significar un sacrificio de estos individuos también una de las cosas que para nosotros era importante en la norma era impedir o imposibilitar de una manera normalizada la reclusión o la inclusión de este tipo de animales ferales o como le queramos llamar o animales gatos de colonia en espacios y en recintos cerrados porque ya sabemos también lo que supone en muchos casos el cierre de estos animales en recintos cerrados que supone en un corto plazo su muerte por muchas instituciones a partir de aquí sí que se crean protocolos para poder desplazar colonias felinas en el caso de que sea necesario por situaciones por ejemplo que estén ubicadas en algún solar donde se vaya a construir y sí o sí hay que desplazar a esa colonia y se establecen métodos de desplazamiento siempre supervisados por un veterinario etólogo y además en colaboración con las entidades de protección animal del municipio que eso creo que es una cuestión muy importante a partir de aquí otra de las de las cuestiones que que la que la propuesta recoge tiene que ver con el método de financiación de la gestión de colonias felinas y en este caso sí que creo que es importante aportaros esto fue muy difícil incluir partida presupuestaria dentro de la propia ley pero sí que lo hemos hecho dentro de las partidas presupuestarias de la dirección general de derechos de los animales para los próximos meses yo creo que diría que en febrero seguramente saldrá una partida presupuestaria en torno a los 2 millones de euros para la gestión de colonias felinas destinadas a municipios y ayuntamientos aparte de eso tenemos una partida presupuestaria que es en torno al millón y medio de euros para las entidades de protección animal ya sea para la tarea de gestión de colonias felinas o para el rescate y cuidado de animales de compañía abandonados a partir de aquí lo que van a tener que hacer y esto es lo primero casi me parecía importante trasladarlo porque no voy a contar lo que es una gestión de colonias felinas ni lo que es el método CER porque no voy a contaros nada que no sepáis pero sí me parecía importante que tuvierais el dato de que seguramente en febrero ya se pondrá en marcha una vez que se abran los presupuestos generales que se abran a lo largo de enero en febrero ya podremos poner a disposición de los ayuntamientos esta partida presupuestaria de 2 millones de euros ¿qué tendrán que hacer los ayuntamientos? solicitarlo y tener un proyecto de gestión de colonias felinas es decir pueden ponerlo en marcha pueden crear el proyecto de gestión de colonias felinas y a partir de ahí harán una solicitud del dinero que necesiten y se concederá dependiendo del número de ayuntamientos que los soliciten a partir de ahí pues el dinero se divide y se gestiona directamente por parte de los ayuntamientos creo que también es importante echar un poquito la vista atrás y hablar de la parte que tiene que ver con y con esto a cabo lo prometo de la parte que tiene que ver durante la pandemia creo que fue muy importante pese a todo lo que todo el mundo sufrió y todo lo que vivimos durante esa época destacar que fue la primera vez que a nivel estatal se habló de colonias felinas y se habló de la gestión de las propias colonias felinas no fue perfecto ni mucho menos supongo que sería muy mejorable pero una situación en la que estábamos donde las libertades personales y la libertad de movimiento estaba restringida conseguimos que el gobierno en este caso el ministerio de sanidad que era quien determinaba toda la norma que salía del gobierno permitiera que las alimentadoras de colonias felinas y en este caso creo que hay que utilizar un plural femenino en casi la totalidad de las ocasiones pudieran salir alimentar a las colonias felinas a través de los salvoconductos que seguro que esta palabra ha quedado como en un pasado pero que todos lo tuvimos muy presentes en aquel en aquel momento ¿qué supuso esto? supuso esto que por ejemplo para nosotros en la dirección general recibíamos perfectamente 50, 60, 70 llamadas al día de ayuntamientos para decirnos y preguntarnos ¿qué es esto de las colonias felinas? no lo entendían no sabían ni qué eran las colonias felinas ni cómo podían dar un salvoconducto a alguien que las alimentara cuando ellos en su cabeza era que eran unas señoras locas que salían a alimentar y encima les tenían que permitir salir a la calle a dar de comer cuando no podía salir a la calle nadie entonces a partir de ahí muchos de esos ayuntamientos de hecho hubo hasta un par de sentencias incluso que obligó a los ayuntamientos a gestionar todo lo que es el servicio de salvoconductos para que estas personas pudieran salir iniciaron y se mantuvieron con esos salvoconductos y lo pasaron al concepto que también incluye la ley de Euskadi y consiguieron mantener todo ese sistema de alimentación de colonias felinas organizado y coordinado desde los propios sistemas y servicios de salud municipales y a partir de ahí iniciaron formaciones para las propias alimentadoras y establecieron ya partidas presupuestarias y un sistema más o menos a veces bien a veces menos menos bien de gestión de colonias felinas creo que en aquel momento para todo lo que tiene que ver con la lucha de las colonias felinas supuso una cuestión muy positiva dentro de todo lo mejorable que pudo ser pero supuso una cuestión muy positiva a partir de ahí creo que se pudieron desarrollar y no os voy a contar lo que nos costó que durante porque además fue el segundo día o el tercer día el día 18 de marzo del decreto de alarma se planteó el día 15 el 18 ya salió la orden para poder alimentar colonias felinas como yo estuve básicamente tres días acampado en la puerta de la directora general de salud pública para que nos permitiera hacer esto y la señora me decía con toda su buena voluntad del mundo me decía pero Sergio que me estás contando de colonias felinas y se me mueren mil y pico personas al día y yo lo entendía y yo le decía ya pero es que este es mi trabajo y yo tengo que conseguir que tú me garantices esto y al final lo conseguimos y fue ese primer pasito que creo que al final acabó hasta el presidente del gobierno Pedro Sánchez hablando de colonias felinas en el congreso de los diputados y creo que fue un logro un pequeño logro que nos ayudó a dignificar un poco a las colonias felinas y a todas esas personas que dedican su vida a cuidarlas alimentarlas y que han estado tan denostadas durante durante mucho tiempo no me extiendo más y ya lo dejamos para por si queréis hacer alguna cuestión y preguntar lo que sea gracias Muchas gracias a ti Sergio por encontrar este hueco y participar en el evento de hoy vamos a pasar al turno de preguntas un poco de debate también hay varias preguntas en el en el chat voy a empezar con ellas y si alguien pues bueno podéis ir preguntando por ahí o si queréis intervenir pues podéis levantar la mano y voy apuntando lo único pues bueno como siempre si alguien interviene pues le pediré que sea rápido y conciso para poder escuchar también las respuestas y otras intervenciones en cuanto a las preguntas que tenemos en el chat las leo ¿vale? Elena pregunta si la nueva ley obliga a los ayuntamientos a esterilizar pues una pregunta para Sergio y Maite por incluir ambas leyes y también pregunta Elena si existe plazo para que la nueva ley entiendo que se refiere a la ley y basta Mónica nos pregunta si los ayuntamientos son responsables del bienestar y gestión de las colonias felinas ¿están obligados a chiparlos en nombre del propio ayuntamiento para mantener un censo real? Es interesante también Rafa Elizondo una pregunta para Maite has dicho que todos los animales son seres sintientes y con capacidad de sufrir siendo esta así ¿cómo casa eso con la desparasitación activa de los gatos por parte de sus dueños y gestores? ¿hay especies animales con más derechos que otras? vale pues esa sería una pregunta de Rafa para Maite y acabo de comentar Ana que quiere intervenir así que Ana te paso la palabra y si os parece cerramos aquí este primer turno que respondan los ponentes y seguimos avanzando cuando quieras Ana ¿se me escucha? perfectamente vale bueno lo primero es que recasco a Maite a Andrés a Paula y a Sergio por las intervenciones la verdad que se agradece y sobre todo las concejalas que de alguna manera estamos tachadas como las locas de los gatos pues es de agradecer un espacio como estos agradecer también a Sergio pues bueno no sé cómo decirlo su humanidad respecto a esta cuestión y cómo lo traslada porque llega quiero decir es una cuestión que evidentemente en muchos municipios en mi caso como en Bilbao pues no es una cuestión que marque la agenda política pero 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 es importante pelearla y yo por ser rápida varias preguntas concretas para Andrés muy interesante la experiencia de Vitoria y yo tengo mis preguntas son todo esto del convenio que tenéis de la ordenanza del consejo de qué área del ayuntamiento depende porque Paula ha comentado que depende del área de medio ambiente pero en el caso de Bilbao todo lo que es el tema de las colonias felinas depende del área de salud y consumo simplemente para saber cómo cómo se organiza en la estructura del ayuntamiento luego si tenéis alguna cuestión relativa a la formación si se forma a las personas voluntarias en cómo gestionar las colonias felinas y si el consejo que has nombrado que se ha creado está siendo realmente útil porque por lo menos aquí en Bilbao tenemos todo tipo de consejos participativos el consejo de la infancia de la cooperación el consejo escolar el consejo verde tenemos todo tipo de consejos no un tema de un consejo de protección animal pero quiero saber si realmente es útil porque estoy pensando en propuestas dentro del ayuntamiento porque en Bilbao se hacen cosas no lo suficiente la financiación es muy escasa todo el peso está encima de las personas voluntarias es verdad que también existe como en Vitoria un convenio con una asociación en concreto y funciona pues de aquella manera o sea tenemos mucho que hacer pero de cara a valorar cómo caminar por lo menos desde Bilbao pues estas estas preguntas un poco saber cómo lo estáis estructurando allí nada más pues si quieres te contesto a esto último o no sé si alguien quiere contestar a las preguntas anteriores o no sé si os iba a proponer seguir el mismo orden que en las intervenciones iniciales si os parece Maite Andrés Paula y Sergio los que quieran a ver hay preguntas que están dirigidas a una persona pero si queréis añadir algo otra sin problema cuando quieras Maite Maite parece que no a mí se me oye sí vale es Maite quien no nos oye bueno pues empieza tú Andrés vale contestando a las a las preguntas efectivamente y uno de los graves problemas que tenemos es que efectivamente toda esta historia depende del del departamento de deporte y salud y es un problema bastante gordo bastante importante bastante importante porque de hecho una de las cosas si tú si cualquier persona se mira en la página del ayuntamiento el organigrama del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la protección de animales no aparece por ningún lado no hay ni una unidad ni un departamento por supuesto ninguna consejería o ninguna concejalía o sea nada de nada entonces una de las grandes peticiones que llevamos haciendo durante muchísimo tiempo es y además ahora nos viene bien porque en Madrid se ha hecho se ha creado una una dirección creo que es ¿no? o una secretaría técnica no sé una dirección pues bueno nosotros una de las cosas que llevamos pidiendo mucho tiempo en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es que se cree por lo menos una unidad y que además dependa de la alcaldía ¿vale? ni de medio ambiente ni de salud y deporte sino de la alcaldía directamente que trate todo el tema relacionado con la protección de animales eso es una de las grandes reivindicaciones de momento depende de salud y deporte que son los mismos que hasta la aprobación de la ordenanza de protección de animales sacrificaban seis perros seis animales al día en el centro de protección de animales de Armentia y sacrificaban mil doscientas palomas todos los años o sea esas mismas personas son los que ahora están gestionando o sea son de los que depende depende todo el convenio de colaboración y todo lo que es de protección de animales y tal entonces bueno es bastante cuestionable la dependencia de estas personas ¿no? de este departamento sobre la formación efectivamente sí que se hicieron lo he comentado en la presentación porque tú sabes que como hablo muy rápido porque yo solo hablo rápido igual no sabéis quedado con ello efectivamente se dieron dos cursos y en principio tendríamos que estar dando un curso como mínimo al año para pues para las personas nuevas y también para las que ya llevan un tiempo pues también para ir recuperando de hecho el día 14 de enero vamos a organizar una especie de taller de encuentro entre personas voluntarias ya sean nuevas o de las anteriores y las asociaciones que participamos en el proyecto y después vamos a estar durante dos horas hablando entre nosotras y luego en la última hora entra el ayuntamiento y vamos a intentar hacer y que esto sea una especie de asamblea general vamos a decirlo así del proyecto ¿no? donde queremos que se repita todos los años y sobre el tema del Cargune efectivamente en Vitoria-Gasteiz hay una cosa que es muy llamativa tenemos un un reglamento de participación ciudadana que muchas ciudades y muchos municipios lo están copiando literal porque es bastante bueno en teoría tú ves el reglamento de participación ciudadana de Vitoria-Gasteiz y es muy bueno está marcado en el Cargunes y Ausogunes los El Cargunes son sectoriales y los Ausogunes son por barrios y tal está bastante bien estructurado se ha quitado la presidencia de esos El Cargunes incluso del Consejo Social ya no es la presidencia ya no lo lleva el alcalde o la alcaldesa sino que lo llevan no hay presidencias lo gestionan las asociaciones en teoría está todo muy bonito pero a la pregunta que has hecho no es operativo de hecho nosotros nos hemos salido del Cargune tenemos ese esa vinculación en el Cargune porque tenemos por convenio que ir al El Cargune a explicar una vez al año lo que es pero nosotros como organizaciones tanto Ecologistas Marchan como Gaden como muchas de las asociaciones que participan en el proyecto o algunas de ellas se han salido del Cargune de Protección de Animales porque en el último El Cargune que se nos había prometido un monográfico para la gestión de las palomas nos vino la concejala de Deporte y Salud a decir que se iban a volver a capturar palomas en Vitoria y a sacrificar palomas en Vitoria después de que la ordenanza no lo permite por lo tanto nos hemos salido hemos dado un portazo y nos hemos salido no son operativos esto es otro tema a tratar el tema de la participación ciudadana creo que es un tema bastante muy importante porque no está habiendo participación ciudadana real en los municipios y muchas veces es porque no sabemos la gente que participamos pero también la propia administración no sabe muy bien cómo gestionar esto de la participación ciudadana y es un problema es un problema no es útil el cargune es muy bonito pero no es útil vale no es útil vale gracias Andrés Maite ¿ahora me escuchas? vale sí ahora sí no sé por qué de repente no oí y no he podido responder una cosa Maite te voy a pasar el papel de moderadora durante un rato vale yo voy a seguir en la sesión pero si puedes ir moderando tú los turnos pues te lo agradezco luego iría después de esta ronda de respuestas iría Xavi Marfero que ha pedido palabra de acuerdo perfecto gracias Maite de nada un placer varias cosas he ido leyendo el chat alguien preguntaba por la recogida de animales muertos a ver por las si los ayuntamientos son los responsables o no de las colonias si los animales que se los animales que se esterilizan si si tienen que si tienen que estar tensados o no lo primero la responsabilidad de las colonias felinas es del ayuntamiento vuelvo porque quizá antes no me haya explicado correctamente los ayuntamientos tienen que hacer si no es con personal propio han de hacer convenios bien con asociaciones de animales para que puedan hacer todas estas todo este método con asociaciones con veterinarios pero los responsables son los ayuntamientos los responsables entonces en consecuencia los responsables de retirar por ejemplo los animales muertos son los ayuntamientos si los ayuntamientos si un ayuntamiento tiene un convenio con una asociación obviamente bueno en ese convenio quedará registrado todo como se va a hacer pero el responsable máximo es el ayuntamiento alguien preguntaba también por algún lado he leído cuando cuando entra esta ley en vigor la ley entra en vigor y lo que sí que las adaptaciones de las ordenanzas municipales tienen un plazo de un año desde que ya ha entrado la ley en vigor que me refiero en el caso por ejemplo de Euskadi que entró era de agosto del 2022 en el plazo de un año tenemos para que las ordenanzas de los municipios se adapten no se está haciendo pero en la ley ya marca que eso ha de ser así entonces creo que un poco teniendo constancia y teniendo claro que los ayuntamientos son los máximos responsables en consecuencia a las perdón en consecuencia después si tienen convenios o no con otras con empresas o con diferentes asociaciones animalistas ahí tiene que ir detallado todo eso pero sí que es verdad que respecto al chipaje respecto a la retirada de a la retirada de cadáveres de animales todo eso es el ayuntamiento responsable Xavi bueno yo quería hacer una pregunta la dejo aquí en el aire luego para me tomo la esto quería preguntarle a Sergio cuando ha dicho que va a venir una ayuda a los ayuntamientos en febrero si me interesaba saber ese reparto que él ha dicho si se contempla como se contempla que sea así por número de habitantes del municipio o por número de colonias felinas vale y le paso la palabra a Xavi hola buenas se me oye bien no espera Xavi va Paula que tienen que responder los ponentes y luego hacemos otra ronda vale ah bueno por cierto respecto a una de las preguntas que hacía Ana Viñals por ejemplo en el ayuntamiento de Rentería el máximo responsable del departamento es Medio Ambiente también yo por responder muy brevemente solo puedo comentar algunas de las preguntas que se han hecho bueno como comentaba Ana efectivamente en nuestro caso es Medio Ambiente quien lo lleva y no se hace ningún tipo de formación a las personas que alimentan las colonias como digo se ha empezado a dar hace bien poquito las licencias o las autorizaciones para poder realizar esta actividad pero no está regulada no hay una formación en común para todos y todas no hay una línea para todas ellas con la que tengan la misma información a la hora de realizar esta actividad con lo cual esa forma de gestionar las licencias se sigue quedando coja y luego también preguntaba creo que era Mari Carmen el tema de qué sucede cuando algún gato de las colonias pues necesita algún tipo de ayuda en nuestro caso no se estaba abordando porque era en vía pública y ya cuando era un tema de que había algún tipo pues un cadáver o así directamente llamaban a una empresa de recogida y que es la que también se encargaba del tema de la perrera si no me equivoco entonces estos temas la verdad es que ha costado mucho como comentaba también Sergio que los ayuntamientos no solo se pongan las pilas a la hora de aprender sobre qué son las colonias sino también en su gestión porque no solamente hay que aprender lo que son sino las necesidades que tienen y la responsabilidad y competencias que le corresponden a los ayuntamientos que creo que es lo que todavía queda mucho por recorrer y ojalá cuando empiecen a llegar esos fondos estatales una vez que se apruebe esa ley que comentaba también Maite pues ayude a poner más el foco y empiece a ser el centro de la agenda política y que podamos realmente ver que hay acción política y se hacen avances significativos Creo que me toca a mí ¿no? Vale gracias yo intento ser muy breve no sé cuál era la pregunta que era destinada a mí directamente porque he visto varias y me he ido apuntando cosas he visto alguna que tenía que ver con pero bueno voy a contar algunas cosas que me han parecido interesantes de lo que habéis planteado habéis planteado también Ana hablabas de la cuestión de formación yo creo que la cuestión de formación nosotros por ejemplo y nosotras desde la Dirección General de Derechos de los Animales vamos a poner en marcha también planes de formación para los ayuntamientos para que puedan utilizar esos planes de formación intentando estandarizarlo un poco para que por lo menos tengan unas nociones básicas a la hora de implementar los proyectos CER luego ya habría que determinar cómo son esos esos protocolos porque al final lo que hay que plantear es un protocolo para eso otra de las cosas que hablabais creo que lo ha comentado Andrés y me ha parecido muy acertado que era el tema de las mesas de protección animal mesas de bienestar animal o como cada ayuntamiento se llame por la experiencia que yo tengo en muchos ayuntamientos que he ido viendo y con los que hemos trabajado las mesas de protección animal son una herramienta imprescindible para el trabajo de esto que tiene que ver con las colonias felinas y cualquier otra cuestión que vaya más allá del desarrollo de normativas locales porque al final la normativa local hay que aplicarla y para aplicarla es muchas veces muy necesario protocolos relaciones con empresas formaciones a las entidades de protección colaboración con las entidades de protección fuerzas y cuerpos de seguridad del estado al final todas esas bueno pues esas cuestiones están incluidas dentro de las mesas de protección animal que creo que son importantísimas en el caso de que no haya concejalías expresas sobre protección animal o bienestar animal o como se le llame si al menos hay una mesa de bienestar animal dependiendo de salud de presidencia o de quien sea por lo menos esas mesas tienen cierta autonomía para plantear ciertas cuestiones que creo que por lo menos en la práctica funcionan funcionan muy bien por lo que yo he ido viendo por lo menos en mi municipio donde yo vivo que es un municipio de la Comunidad de Madrid que se llama Rivas no sé si os suena Rivas Bacia Madrid aquí la mesa de bienestar animal está implementada desde 2015 en la ordenanza que se planteó en 2015 y funciona muy bien esta mesa resuelve muchos problemas y plantea muchas ideas y propuestas al ayuntamiento que se ponen en marcha la mayoría de las veces de una manera mucho más rápida que como funciona la administración pública que a veces es absolutamente desesperante y absolutamente tedioso el poner en marcha un proyecto si depende de normativas o de cuestiones que no sean tan ágiles como una mesa de protección animal hablabas también lo decía Roberto en el chat la recogida de animales muertos la ley de protección derechos y bienestar de los animales estatal sí que plantea en los protocolos la obligatoriedad de la recogida de animales muertos previo el intento de localización de la identificación del mismo sabéis seguro de mil casos en los que gente ha ido buscando sus animales y al final habían fallecido y nadie les notificó esta cuestión yo creo que eso también es una cuestión importante preguntaba Maite por el número de por cómo se va a repartir las partidas presupuestarias que vamos a destinar desde el Ministerio de Derechos Sociales y en este caso va a ser por animales incluidos en el proyecto es decir hay ayuntamientos que podrán plantear que tienen un proyecto estructurado para esterilizar por ejemplo 500 gatos en un año o con la partida presupuestaria que se les plantee y habrá otros ayuntamientos que puedan tener el proyecto determinado para 2.000 gatos o para 100 depende de cómo sea el municipio y depende de cómo hayan dimensionado el proyecto en base a eso se hará una de las claves del método CER yo creo que es la puesta en marcha de la manera más integral posible y lo sabéis perfectamente hacer el método CER de manera puntual en alguna colonia y en un porcentaje bajo al final lo que genera básicamente frustración porque no no tiene un efecto importante es decir el efecto tiene que ser de una manera amplia y masiva y hay otra cosa que incluye la ley de protección animal que me parece importante recalcar que quizás no lo habéis preguntado pero todo tiene que ver al final con el control de de felinos es la obligatoriedad de la esterilización de todos los gatos a partir de seis meses a no ser que seas un criador de gatos registrado y que tengas hembras o machos registrados como criadores esos tendrán también unos controles precisos de camadas igual que pasa con los perros pero todos los gatos tendrán que estar esterilizados pasados los los seis meses bien sabéis que las colonias felinas nunca se acabarán si no acaba el abandono de gatos y estamos hablando en torno a los más de 100.000 gatos que se abandonan cada año muchos de ellos podrán ir a espacios de adopción o podrán tener una segunda oportunidad pero muchos otros no con lo cual acaban adaptándose a la vida en la calle y formando parte al final de muchas de estas colonias y si no su descendencia había otra cuestión que quería plazos habéis hablado también de plazos de cumplimiento de la ley lo ha dicho Maite sobre la la ley de Euskadi de cómo las ordenanzas municipales tienen que adaptarse nosotros también tenemos la ley estatal tiene al ser el carácter básico de ley las normas autonómicas tienen que adaptar su normativa a esta ley básica con lo cual las cuestiones los mínimos tienen que adaptarse a la norma estatal si tienen máximos es decir si tienen máximos que superan la norma estatal no tienen por qué adaptarlos pero y os pongo un ejemplo si hay una comunidad autónoma que prohíbe los circos con animales la norma estatal prohíbe los circos con animales silvestres si una norma autonómica prohíbe todos los animales no tiene por qué permitir la utilización de circos con animales domésticos sino que mantendrá su prohibición lo mismo pasa con cualquier otra cuestión que tenga que ver con la ley hay unos ejes fundamentales uno de ellos es el sacrificio cero el control poblacional y los sistemas de trazabilidad y de y de y de y de control de animales una cuestión que nosotros también planteamos necesaria que las comunidades autónomas tendrán que establecer registros que tienen que ver también con la actividad de la gestión de las colonias felinas no solo registros de animales de compañía sino también de la implementación de los proyectos CER y de cómo van funcionando en las comunidades autónomas a partir de ahí se creará un un registro estatal de esto para poder establecer sistemas también estadísticos de cómo está funcionando el control poblacional o no y para poder también mejorar las propuestas de control poblacional o de identificación de gestión de animales de compañía para para saberlo porque realmente no tenemos datos ni siquiera de cuántos animales de compañía tenemos en casas como para tenerlo de animales que viven en colonias no sé si hay alguna cosa que se me escapa Sergio igual la última pregunta me gustaría preguntar si con la nueva ley que salió este noviembre hay que volver a capturar a los datos que en su día ya esterilizamos para microchipos o sea gracias vale en la ley estatal la ley estatal desgraciadamente salió en noviembre del consejo de ministros pero todavía hay que hay que aprobarla en el congreso de los diputados y luego tiene un plazo de seis meses para su puesta en vigor para poner en marcha todas las herramientas así que como pronto estaría funcionando en mayo junio del 23 a partir de ahí los propios protocolos de gestión de colonias felinas serán las comunidades autónomas las que determinen esos detalles más concretos nosotros sí planteamos y nosotros la necesidad de identificación de animales pero no tendrán que capturar a los animales que ya hayan capturado previamente es decir el protocolo tendrá cierto margen para que a lo mejor se ponga a partir de ese momento los microchipos y que los animales previamente capturados no tengan que volver a ser capturados eso sí si alguno cae pues yo creo que el protocolo puede establecer que se le identifique pero eso no será una cuestión muy rigurosa que habrá cierto margen para esas cuestiones he visto también que pone alguna referencia de buena práctica de un municipio que esté trabajando bien sobre colonias felinas bueno yo claro yo tiro para casa el municipio de Riva Pacía Madrid la gestión de colonias felinas está muy bien el centro de protección animal que acaban de inaugurar hace muy poquito está muy bien la clave está en dejarlo vacío que haya el menor número de animales posibles pero sí que tienen por ejemplo diferentes apartados para positivos para inmunos para diferentes tipos de animales que muchas veces no se les separa bien y además están como muy naturalizados no son jaulas funciona muy bien la idea es que no estén nunca ahí sobre todo los de colonias las colonias funcionan muy bien pero por poneros otro ejemplo creo que la ciudad de Córdoba también es uno de los ejemplos mejores porque además tienen datos y tienen datos estadísticos de la implementación del método CER el ayuntamiento en esto está está muy comprometido y aquí evidencia que no hay color político porque gobierna el Partido Popular pero está funcionando muy bien tanto que desde la dirección general hicimos unos premios a la gestión de protección animal de ayuntamientos y se lo llevó el ayuntamiento de Córdoba porque presentaron una serie de datos impresionantes habían actuado sobre el 80% de las colonias felinas esterilizando a más del 70% de cada colonia felina creo que podremos tener en dos o tres años resultados impresionantes de la reducción de la población de las colonias felinas en Córdoba los estamos siguiendo muy al detalle porque creo que los datos que puedan surgir de lo que es la gestión integral podremos podremos tener datos muy interesantes para corroborar que el CER funciona y me callo Xavi ¿se me oye bien? ¿me oís bien? vale, nada yo nada bueno buenas tardes a todos yo mismo Xavi Marrero y estoy de asesor del Parlamento Vasco y bueno Xavi no se te oye ahora metimos todo el tema de colonias felinas y todo demás yo sin meterme mucho meterme mucha chapa tres preguntitas la primera Sergio va para ti en relación a estoy viendo que bueno en relación con los dos millones esos que vais a dar en ayuntamientos para ayudar en la gestión de colonias felinas entiendo que habrá muchos modelos de gestión en cada ayuntamiento aquí en Euskadi parece ser que el tema de convenios con asociaciones es lo que más se lleva pero es así en el resto de España o sea es normal que haya convenios con asociaciones o hay ayuntamientos que lo gestionan 100% íntegramente con empleados públicos porque igual es otro modelo y no sé si en el resto de España hay modelos distintos al de convenios y asociaciones como los que hay en Euskadi entonces esa es la primera pregunta segunda tiene que ver con lo que habías comentado de cuando se apruebe la ley en España las comunidades autónomas como la de Euskadi que hemos aprobado ya esa ley nos tendremos que readaptar a lo que diga en ese sentido creo que la española y la vasca se parecen mucho en lo malo respecto al tema de los perros de caza y los perros pastores que son perros de segunda categoría y te quería comentar si lo que tú o sea lo que sé que tú sabes de la ley de Euskadi si crees que la ley estatal va a suponer que en la ley de Euskadi tengamos que proponer cambios para adaptarnos a la española si te suena que la de Euskadi va a quedar desfasada en algo respecto a la española y la última pregunta la de los datos estoy escuchando también a la concejala de Guecho comentando lo de la falta de datos todos estos gatos de colonias que supuestamente tienen un chip implantado y un registro ese registro los ayuntamientos no tienen capacidad de verlo en tiempo real o de acceder a él ya está esas tres preguntas muchas gracias vale si os parece o yo os parece sabía vale vale pues intento ser rápido sobre los convenios hay diferentes modelos por lo que yo he visto yo personalmente soy partidario de los modelos combinados en lo que hay una gran parte de gestión municipal directa pero siempre y esto es así siempre va a ser necesario contar con la colaboración ciudadana ya sea con entidades de protección animal que funcionen como colectivo o por las personas de manera individual que gestionan colonias felinas que también es una casuística que se da mucho en todas las ciudades existen personas individuales no adscritas a una asociación o a un colectivo que gestionan de manera individual te puedo poner el ejemplo por ejemplo del ayuntamiento de Madrid el ayuntamiento de Madrid no gestiona directamente con colectivos y entidades porque es absolutamente inasumible para la ciudad de Madrid tenemos en la ciudad de Madrid más o menos registradas unas 7.000 colonias y no creo que sea en la mitad que hay y lo que hizo el ayuntamiento de Madrid fue un formato que yo creo que estuvo muy bien que es mediante la web del ayuntamiento de hecho podéis acceder y podéis verlo colonias felinas ayuntamiento de Madrid podéis entrar cómo tú te registras cómo alimentador alimentadora registras tu colonia y en equis tiempo en semanas te llama un trabajador o trabajadora del ayuntamiento de Madrid de la concejalía de salud y bienestar animal y te hace una serie de preguntas cómo está tu colonia incluso yo en la mía cuando vivía en Madrid hasta hace un par de años me vinieron a visitar varias veces para ver cómo estaba si se alimentaba de una manera correcta si estábamos esterilizando el ayuntamiento de Madrid además abrió un bueno podríamos decir un esterilizódromo una especie de clínica municipal solo dedicada y destinada a esterilizar colonias felinas no hace otra cosa básicamente desparasita marca y lo justo que se hace a las colonias felinas creo que están ahora esterilizando en torno a los 80 90 gatos al día la idea es mejorar incluso los datos porque claro para una ciudad como Madrid eso es quedarse corto pero luego hay otros ayuntamientos que mantienen convenios directamente con entidades que lo que hacen es conveniar a su vez con clínicas veterinarias municipales dependiendo del número de gatos a veces te compensa una cosa u otra cuando son poblaciones muy altas de gatos por ejemplo aquí en Rivas hacia Madrid lo que han hecho el centro de protección animal que lo gestiona una entidad de protección animal lo que han hecho es instalar un quirófano y tiene un veterinario contratado solo para esterilizar colonias felinas a piñón básicamente porque no hace otra cosa y yo creo que ese es el formato combinado mejor claro por eso los empleados públicos y los que estáis en el ámbito municipal lo sabéis bien incluir empleados públicos en una contratación municipal es prácticamente imposible muchas veces cuando los ayuntamientos además sus propios niveles económicos no tienen superávit te impiden contratar personal nuevo o para incorporar a personal funcionario bueno pues puedes acabarte la legislatura y no tener a tu único técnico si eres concejal o concejala en gobierno con lo cual incluir por ejemplo veterinarios municipales que pudieran hacer esta tarea a veces se hace muy complicado planteabas también si Euskadi va a tener que hacer cambios creo que sí va a tener que hacer algunos cambios quizá en la gestión de por ejemplo de animales de compañía perros, gatos quizá no tantos a lo mejor la esterilización obligatoria de todos los gatos sí igual que la identificación obligatoria de todos los gatos que creo que Euskadi al final quedó dependiendo del tiempo que tuvieran no estoy seguro ahora no caigo bien pero creo que sí va a tener que hacer algunos cambios pero sí que va a tener que hacer cambios en otras cuestiones como por ejemplo lo que hace la ley estatal es derogar la ley 5099 de animales potencialmente peligrosos y lo cambio por un formato muy diferente de validaciones de animales a nivel individual con lo cual eso además es una ley de ámbito estatal que tiene que llevarse a las comunidades autónomas todo lo que tiene que ver con espectáculos con cetáceos que al final en la tramitación en el Congreso hemos conseguido subir el estándar y es muy probable que podamos conseguir que se prohíba la utilización de cetáceos para espectáculos y algunas cosas de este tipo como los circos con animales el tiro al pichón y los aunque el tiro al pichón creo que también está prohibido en Euskadi la captura de aves fringílidas bueno algunas cuestiones que no son exactamente animales de compañía que creo que Euskadi va a tener que implementar también en su en su norma y me comentabas los registros de animales actualmente y esto es una cosa quizá un poco controvertida los registros de animales de compañía son de ámbito y de titularidad autonómica como bien sabéis seguramente tenéis las tarjetas de vuestros animales donde aparece el nombre de vuestra comunidad autónoma pero gestionados siempre por los colegios oficiales veterinarios de vuestro territorio y esto tiene que ver mucho el por qué el colegio el consejo de colegios veterinarios está en contra de la ley estatal bueno lo que nosotros planteamos con el sistema de registros que implementamos en la norma estatal es que todas las comunidades autónomas tengan que hacer un volcado en un espacio de coordinación para todos los registros autonómicos es decir en uno solo el estatal un registro coordinado ese registro coordinado tendrá acceso a todas las administraciones públicas y tendrán acceso todos los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por ejemplo y personas autorizadas para tener acceso a él será un acceso gratuito y en tiempo real algo que en muchas ocasiones ahora no pasa porque para que un municipio tenga acceso a los animales que hay en su localidad normalmente tiene que tener un convenio con el consejo con el colegio de veterinarios de territorio previo pago y ya está vale vale gracias vale Rafa te veo a ver creo tenemos otra pregunta y dice cuando el tema de animales depende de la policía municipal ah bueno igual no es una pregunta es lo peor ya que vale vale creo que alguien más ha pedido la palabra un segundo porque no sé si ha vuelto el moderador anterior no veo que alguien que nadie haya levantado la mano pero si alguien quiere hablar que lo haga directamente ahora si se me oye perfectamente Rafa no nada más será bueno tengo tres preguntas en el chat pendientes y no sé si ahora tiempo para contestarlas todas pero os agradecería algo al respecto gracias vale aún así nos comprometemos a que las preguntas que queden sin responder hacerlas aunque sea por escrito Rafa yo me he tenido que salir y volver a entrar entonces no me aparecen las preguntas anteriores si quieres volver a emitirlas pues mira las leo del chat si puedo a ver para Andrés podías podías aportar datos poblacionales sobre las colonias que han reducido población concretamente si se esterilizan algunos individuos y se retiran todas las camadas y además se retiran adultos mansos el saldo será necesariamente o casi negativo pero no me parece no recuerdo haber visto en tus datos ni datos de mortalidad ni datos de inmigración ¿tienes algunos números al respecto? Gracias Sí bueno vamos a ver lo que sí que vamos a ver cuando tú inicias un proyecto de estas características evidentemente si lo haces solo en una colonia y al lado de esa colonia tienes otras y no te metes en ellas pues lógicamente según vaya disminuyendo el número de animales en la colonia gestionada pues vas a tener animales que te entran de otras colonias a esta eso en nuestro caso no pasa o no ha pasado porque las colonias se han ido gestionando según las personas voluntarias que había en esas colonias y por lo tanto pues había personas por ejemplo en el casco medieval de Vitoria pues había cuatro personas que gestionaban las colonias y entonces hemos entrado a las cuatro entonces no se dan esos movimientos de animales de una colonia a otra ¿vale? lo que sí que hemos notado y eso sí que se ha podido ver es que en ocasiones cuando la gente ve que tú estás gestionando una colonia que hay personas que dan de comer a los gatos en una colonia de repente te aparece un gato que es nuevo que es manso y que se ve claramente que ha sido abandonado eso sí que lo hemos visto pero no tanto inmigración como tú dices aquí sino que se han producido abandonos y eso sí que está cuantificado ahora no te lo puedo decir porque no tengo los datos aquí pero eso sí que en las si lo diré en las encuestas que hicimos a las personas voluntarias que gestionaban colonias sí que poníamos un apartado que era gatos que poníamos abandonados y a ver cuántos animales aparecen y sí que aparecían no muchos pero sí que había un dato que eran bastante interesantes o sea en ese sentido que sí que había gente que abandonaba sus gatos en lugar de dejarlos por ahí sin más pues ya iba directamente a sitios donde se sabía que estábamos dando de comer o que se estaba dando de comer a los gatos y eso sí que se produce por eso nosotros tampoco somos muy partidarios de señalizar las las colonias vale si se hay que señalizarlas se señalizan pero nosotros en principio no somos muy partidarios de señalizarlas entiendo que entonces el conocimiento de la población circundante sea flotante o no o concentrada en colonias es fundamental para abordar un proyecto CES por supuesto siempre que haces un proyecto CES tiene que ser lo que ha dicho Sergio tiene que ser integral vale o sea intentar o por lo menos evidentemente siempre te aparecen colonias aisladas que no sabías que existían a veces porque aparecen quejas de vecinos o vecinas porque unos gatos ahí molesta que entonces vas allí ves lo que hay incluso conoces a la persona que está dándoles de comer y la metes dentro del proyecto pero suelen ser ya colonias aisladas lo que sí que es cierto es que lo que lo que se ha hecho en Vitoria de alguna manera ha ido como son al final el proyecto consiste en en gestionar más que los gatos a las personas que dan de comer a los gatos en gestionarlas en el buen sentido de la palabra en ayudarlas que también por ahí por cierto me han preguntado y aprovecho para contestar a ver si se nos ha limitado la comida o a ver si teníamos presupuesto para la comida eso también es un hito importante porque yo no daba un duro por conseguir eso y se ha conseguido que el dinero sea para hay dos partidas una es para la gestión de las colonias para mantenimiento de las colonias donde se incluye comida inmobiliario urbano o cajas o jaulas trampa para trampear a los bichos y tal y otro es para la esterilización el ayuntamiento nos obliga a 60-40 o sea el 60% para esterilización es 40% para alimentación pero sí que hay esa partida para alimentación y la limitación no nos han puesto ninguna limitación solo que sea pienso seco y siempre que se pone comida húmeda en latas que también ponemos pues sí que es cierto que nos dicen de alguna manera se dice que no dejemos esos restos ahí aunque los gatos no las suelen dejar siempre que les pone comida húmeda las suelen devorar con bastante con bastante rapidez pero bueno de alguna manera que sí que luego el lugar se mantenga limpio siempre que se pueda porque como bien decía algunas personas por ahí a veces los gatos no van a comer todos a la misma hora y esas cosas entonces bueno esas cosas también hay que tenerlas en cuenta también tampoco a veces puedes quedarte allí porque las horas son unas horas complicadas y ya hemos dicho que la mayoría de gente que da de comer a los gatos son mujeres en sitios pues peligrosos entre comillas porque son polígonos industriales o zonas relativamente pues un poco aisladas de zonas urbanas entonces pues eso también hay que tenerlo en cuenta pero bueno en cualquier caso ya te digo lo que sí que hemos visto es datos de mortalidad también se dan evidentemente eso está ahí y lo de la inmigración no lo hemos visto no hemos visto movimientos de gatos que de repente están en una colonia vecina y se hayan venido a una nueva porque generalmente están gestionadas todas las colonias de alrededor vale y eso es muy importante porque si solo que si gestionas una colonia y dejas las de al lado sin gestionar evidentemente esos gatos de al lado van a ir a donde menos densidad de gatos haya se van a meter entiendo que esta situación tan favorable es excepcional ¿en qué sentido? en el sentido de que están controladas varias varias colonias que son excepcional no es que es lo lógico porque cuando tú empiezas un proyecto me refiero la realidad del pez en España ahora mismo no es esa claro aquí es que llevamos desde el 2016 y hay mucha gente involucrada en este proyecto entonces bueno no estamos en un esto ideal porque cada día van saliendo colonias nuevas tenemos muchos problemas de colonias en polígonos industriales que tenemos muchos problemas porque hay muchos gatos de gente que trabajaba en las fábricas y la fábrica ha cerrado y los gatos han quedado sin gente para alimentar y están totalmente descontrolados es muy difícil son terrenos privados que no podemos entrar a trampear los gatos dentro y eso en los polígonos industriales estamos teniendo bastantes problemas ahora mismo no es pero vamos te quiero decir que eso que has comentado tú en principio en Vitoria no lo hemos visto gracias Andrés te voy a cortar porque aún tenemos preguntas y más o menos hacia las 8 tenemos que ir terminando de acuerdo perdona animal y babesa de Ollarzon no has levantado la mano y antes no me había dado cuenta cuando quieras hola se me escucha vale mira gracias a todos por esta oportunidad nos da fuerzas y ánimos porque de verdad es lo que más necesitamos actualmente brevemente voy a comentar en mi caso yo comencé como particular a intentar fomentar este tema en el ayuntamiento hace muchos años al final con los años me exigieron ser asociación para poder ser interlocutora con una administración pública cosa que hice he ido dando todos los pasos que se me han se me han exigido vale pero en realidad por mi cuenta responsabilidad digamos empecé a hacer todo este el método el CER implantarlo de buena o sea como bien pudiera con mis medios y actualmente incluso tengo una pequeña un refugio privado que cuido entre muy pocas personas cuando estamos hablando con el ayuntamiento el ayuntamiento para poder empezar a hablar de estos temas nos pide tener un censo de animales de gatos sobre todo en el pueblo como para justificar que realmente existe ese problema vale aunque simplemente saliendo a la calle el problema es visible vale aquí nos encontramos con este con un problema muy grande y me gustaría plantearlo porque no sé como sé que muchas asociaciones lo que hacen es autofinanciarse pues hacemos como todas hacemos mercadillos o pidiendo o socios o lo que sea pero es claro si estamos diciendo como ha comentado Maite que la responsabilidad es de los ayuntamientos claro a mí se me pide hacer un censo yo alimento colonias desparasito cuido del refugio de animales que eran tremendamente sociables y que hemos sacado de la calle porque sabíamos que donde estaban se iban a morir entonces no tenemos como pagar o sea no tenemos pagamos de nuestros salarios comidas jaulas e incluso las operaciones de gatos que las necesitan para tener una o sea para que no los matemos porque tenga una pata rota o un accidente etcétera porque el ayuntamiento dice que solamente paga lo que es esterilizaciones pero además tenemos la 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 particularidad o la o la contrariedad de que las personas del pueblo los ciudadanos llaman a la asociación para hacerse cargo de todos estos problemas con los animales como exigiéndonos que es la asociación la que tiene que dar una solución pero entonces si no tenemos ayuda si todo lo financiamos de forma privada y si el ayuntamiento se supone que legalmente tiene la responsabilidad pero quienes actuamos no tenemos mayor o sea parece que tenemos toda la responsabilidad por lo menos en nuestro caso en en varias asociaciones con las que colaboro es que esto está empezando a ser inviable entonces no sabemos cómo se nos puede ayudar en este sentido perdonad que me haya extendido gracias Sergio gracias lo primero mandarte un abrazo no puedo decirte otra cosa porque porque yo entiendo la situación horrorosa de tu municipio que no sé cuál es pero entiendo la frustrante que tiene que ser alguien que le pone todo el corazón del mundo a una gestión de unos animales que están necesitados y que tengas estos escollos tan grandes dentro de tu ayuntamiento a mí lo que me parece es que y lo llevo un poco a la parte más política creo que tienen que ser los ayuntamientos también los que entiendan que políticamente tienen que gestionar estas cosas ya no solo es una cuestión administrativa sino que tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía por no actuar como la mayoría de la gente les reclama que es con cierta humanidad y sensibilidad ante los animales que tienen una situación complicada en su municipio para esto lo que te diría es ahora que se acercan las elecciones que todos los partidos políticos son muy receptivos planteales a todos compromiso en este sentido compromiso para tener buenos protocolos de gestión de colonias felinas compromiso para llevar a cabo la gestión de una manera ética y responsable y que ellos asuman también la parte de responsabilidad que supone que no es tuya y luego en otra cosa más particular te diría que que desde la Dirección General de Derechos de los Animales tenemos la partida presupuestaria para entidades que no sé si la habéis solicitado desde tu entidad pero échale un ojo puedes mirar en la página web del Ministerio hemos intentado establecer las bases mínimas para que cualquier asociación por pequeña que sea pueda proponerse o solicitar la ayuda sirve para esterilizar alimentar para cualquier cosa que te gastes el dinero que tenga que ver con los animales y que pueda ser demostrable luego con una factura básicamente se puede acceder lo único que hay que estar básicamente es de ahorrar de alta como entidad y poco más lo obligatorio que nos obliga a nosotros la contratación pública así que te diría que le echas un ojo las entidades están llevando en torno a los 5.000 euros por entidades lo único que tienen que hacer luego es cuando pasa el año demostrar con facturas que se lo han gastado es decir el dinero no viene después de que te lo hayas gastado sino es un dinero que llega antes de que te lo gastes y luego simplemente guardar las facturas que al final de año tendrás que demostrar que te ha gastado ese dinero que desgraciadamente no va a cubrir ni mucho menos seguro que yo llevo a colonias felinas ni de coña va a cubrir lo que te gastas pero por lo menos quizá te ayuda a que no vaya peor la situación no lo sé me resulta muy frustrante no poder decir nada te pongo a disposición de tu ayuntamiento si quisiera que llame a la Dirección General de Derechos de los Animales que nosotros estaremos encantados de sentarnos con ellos con ellas ofrecerle una formación explicarle lo bueno que tiene la gestión de los animales desamparados abandonados o que viven en la calle y encantados de que podamos hacerlo o sea utilízanos lo que necesites llámanos escríbenos y que el ayuntamiento nos llame y nos escriba y nosotros encantados de ayudarles a hacer ese caminito hacia una gestión un poco ética gracias Sergio aún así decirte que estas elecciones municipales Podemos se va a presentar ah bueno no sé por qué había leído Lezo nos ponemos en contacto contigo de todas maneras para ver cómo te podemos echar una mano desde Podemos Euskadi ¿de acuerdo? vale son las ocho y tenemos que ir terminando entonces Andrés ¿tú has pedido la palabra? vale cortito por favor y nos vamos despidiendo de acuerdo gracias bien nada simplemente comentar que gracias a bueno a todas estas cosas que han salido del método CES y tal lo que sí que hemos notado aquí en Álava es que hay muchos ayuntamientos que nos han empezado a llamar para preguntar de hecho hemos presentado un proyecto a este de los que ha dicho Sergio con tres ayuntamientos de Álava que nos habían llamado para ver cómo podían hacer porque habían visto que en Victoria se estaba haciendo esto y con la nueva ley vasca se hablaba de que los ayuntamientos de alguna forma se tenían que implicar en esta historia y la verdad es que yo lo que sí que puedo decir es que los ayuntamientos están muy perdidos en este tema están muy perdidos pero he visto que hay movimientos que hay movimientos que quieren hacer cosas respecto al tema CES entonces bueno nosotros hemos presentado un proyecto para implicar a tres ayuntamientos que en principio si sale bueno en principio hemos sido preseleccionados para que sí que salga el proyecto pero si sale la idea es iniciarlo para que luego los ayuntamientos a partir del 2024 ya sean ellos los que tengan el presupuesto pero es que luego ha habido otros ayuntamientos que también nos han llamado y ahora mismo estamos pendientes de firmar un convenio de colaboración con otro ayuntamiento que es del PNV quiero decir que sí que ha empezado a haber movimientos que sí que hay ciertos ayuntamientos que han empezado a ver que algo tienen que hacer y que hay problemas con los gatos en sus pueblos y que quieren hacer unas cosas y están muy perdidos y no saben cómo hacerlo entonces bueno en ese sentido yo creo que vamos por el buen camino y ya veremos a ver cómo va el tema sin más Gracias Andrés no sé exactamente cómo Rafa pregunta cómo se va a difundir el vídeo no lo sé os lo haremos llegar esa información voy a ir despidiendo lo primero dándoos las gracias a todos y todas las participantes dándo las gracias a todas las personas que os habéis conectado porque no sabéis qué enriquecedor es tanto como para vosotros como para nosotras el tener este tipo de conversaciones este tipo de feedback el poder compartir y poder recoger muchas cosas que hay veces que no somos conscientes o en nuestros municipios qué bonito lado lo estoy viendo en nuestros municipios o en nuestros entornos nos están dando lo dicho el vídeo se difundirá os haremos llegar a todos muchísimas gracias Sergio un saludo especial para ti gracias por conectarte porque sé que quizá de todos nosotros y nosotras eres el que más complicado lo tiene y gracias por luchar por nuestros animales y ánimo con todo eso que tienes ahí muchísimas gracias gracias a todos y a todas agur agur mucho ánimo agur 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 Gracias.